México ya ha emitido tres solicitudes para que sea también resuelto el caso de Andrés Römer, que pudiera regresar a México, que está acusado de violación y de abuso sexual. En nuestro país también lleva mucho tiempo también refugiado de alguna manera en Israel. Saber si también usted pudiera sumarse de manera un tanto oficial o directamente, sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está colaborando con la Fiscalía, pero si usted se sumaría a este llamado a que colaboren también para que Andrés Römer pudiera regresar. Yo ahora quiero centrarme en este asunto, porque nos importa mucho, es un compromiso. Además, es un tema de justicia, es lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, si en el otro caso ya está viéndolo la secretaría, pues a ellos corresponde. A mí me tocó esto porque sentí que era importante que se conociera sobre el tema, que no quedara en autoridades intermedias, sino que las máximas autoridades de Israel supieran de qué se trataba. Y afortunadamente fue buena la respuesta, pero vamos a esperarnos. ¿Se resuelve el desvío de Tomás Tron, la PGR, el vio de recursos? Vamos a esperar. Ya se está haciendo el trámite con todo el procedimiento legal, se le está dando seguimiento, pero hay disposición del gobierno de Israel a ayudar. Gracias, señor compañero.